Dividiremos, hay varios esquemas de división, el esquema en el que la raya va en la parte de arriba se lee 34 entre 6 y para dividir empezamos viendo esta primera cifra 3 pero es menor que el de afuera, el 6 verdad, es menor, entonces no va a alcanzar entonces juntamos con el otro, ahora es 34, ahora si, con el 34 porque 34 ya no es menor que 6 así que 6 por cuánto me acerco a 34 sin pasarme? 6 por 6, 36 se pasaría, así que por 5 6 por 5, 30 y lo pones abajo para restar, la resta es 4, como ya se restó y no hay número que baje ahí podría terminar, si ahí termina 4 sería residuo y 5 el cociente pero como vamos a continuar hasta los decimales, como no hay número que baje siempre completar con 0 y acá punto porque 0 bajo de la nada, ahora 6 para llegar a 40 multiplicando para no pasarse por 6 36, restamos queda 4, de nuevo completas, listo, ahora para 40 ya sabemos que es por 6 que sale 36 de nuevo restamos y queda 4, de nuevo completas y otra vez por 6 que sale 36 y vemos que acá se repite ¿verdad? mientras continuemos por acá 6 va a seguir apareciendo infinitamente, por eso ahí termina todo esto es la respuesta, 34 entre 6 da todo esto ¿qué se puede escribir también de otra forma? lo que está después del punto repitiéndose repitiéndose, pones una sola vez, o sea el 6 con el sombrerito, ese sombrerito de periódico indica que el que está debajo, o sea el 6 está repitiéndose infinitamente y listo, ahí termina